Esta semana es muy importante también para tratar de mantenernos en la pelea por entrar en el playoff e incluso por aspirar a quedar lo más arriba posible. Lo más importante es ganar y lo que sí es cierto es que después de los últimos resultados, incluso perdiendo podemos tener opciones. Entonces creo que el equipo se puede quedar fuera con una victoria, puede entrar sin victorias y es seguro que va a entrar si obtenemos dos triunfos. Esta es un poco la lectura positiva que tenemos después de que además ahora llevamos varios triunfos consecutivos en liga. Bueno, yo estoy convencido de que ellos van a venir muy motivados porque tienen la opción de certificar la quinta posición. Evidentemente esa quinta plaza depende exclusivamente de ellos mismos, incluso perdiendo mañana pueden ganar perfectamente Andorra en la última jornada y ser quintos. No pueden mejorar y es complicado que empeoren porque tienen que perder los dos partidos y el Unicaja viene de ganar dos de los últimos tres y el que ha perdido lo ha perdido en la última acción del partido. Por lo tanto, hablamos de un rival potente que recupera jugadores, que está recuperando sensaciones de cara al playoff y que tiene en su mano terminar quinto. Nosotros vamos a ganar, a tratar de ganar porque si ganamos pues yo creo que tenemos en nuestra mano acabar sextos o séptimos que sería una posición extraordinaria. Y bueno, pues si se dirán carambolas pues igual podríamos aspirar a algo más, pero eso ya lo veo más difícil. ¡Gracias!